Quiero pedirte Por favor quiero adormirte a ver Quiero que sepas que hoy esta androlla va a arder No me interesa saber en qué ni voltarás Vile a volarte los sesos, amarte sin más El debo que adorme tú, se fue sin avisar Mi tiempo que perdé, ya no me queda más Y abriendo la ventana siempre vuelvo a respirar Hoy voy a respirar Siempre encontré la salida de alguna canción Siempre en la veras heridas con una abrasión La religión que predico en la fe de insistir Y mi pecado perfecto es cantar para mí El miedo que me agobió se fue sin avisar Y el tiempo que gané lo sé para explotar Y abriendo la ventana siempre vuelvo a respirar Te dije que ahora voy a respirar Y abriendo la ventana siempre vuelvo a respirar Y abriendo la ventana siempre vuelvo a respirar Quiero volverte a ver Quiero que sepas que hoy esta trocha va a arder Quiero pedirte un favor Quiero volverte a ver Quiero que sepas que hoy esta trocha va a arder Gracias por ver el video.